¿Qué es la zona que tenemos aquí? Ah, ok. Creo que es... ¡Ah, es la madre superior! Oh, no sé cómo se dice, la moja. сказать, un viaje alto, un poco de desafío, quizás, para ser un misionero. Él es un hombre muy lindo. ¿ son? ¿Cómo tú? No, mejor mejor. ¿Estás seguro? Ungo seguro, chicas. Lleguien tiempo, yo soy como tú. Voy a mucho más. No, hay cosas, cosas que duro. Lleguien cosas. Y no puedo dejarlo de hacer cosas porque no creí que existía. Y luego, un día, yo vi que el amor existió. Y desde entonces, haciendo cosas malas han sido, no imposible, pero... ridículas. Creo que estoy solo esperando para un saludo dignitario. Voy a orar por ti. Oh, no soy un hombre religioso, sister. Pero soy un outlaw. ¿Qué es lo que pasa? Religión es solo un palabra. Por cierto, si más no me acuerdo, esta hermana, Calderón, sale en el Red Dead Redemption 1. Si no, no me equivoco. Eh, está bien. Toma el dinero. Me cae bien, esta señora. Me cae bien. Vamos a ver, ya sé. Oh, aquí tengo otra. Bueno, aprovechemos, ¿no? Aprovechemos todo lo que tengamos aquí cerca, porque la verdad es que... No sabemos si vamos a vivir mañana, ¿verdad? Sobre todo Morgan. Con la enfermedad que tiene. Entonces, aprovechemos, aprovechemos todo lo que podamos. No, usted no estorbe. Usted es el que me está estorbando. Creo que es con el alcalde, ¿verdad? Henry Lemitz. 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 Que me hizo amenazar al profesor. Vale, vale. Vamos a ver qué más quiere. ¿A quién quiere más amenazar? Me imagino que eso es lo que quiere decir. Perdón, a ver. Como que estas partes de abajita es cuando hay unas casas más... ¿Qué te diré yo? Venga. Casas más opulentas. Qué elegante. Y ya la detrás. Increíble, ¿no? Ah, bueno. El señor me dijo que si lo quería visitar, que fuera por el patio. Entonces, vámonos por el patio. No, por aquí no es. Es más allá. Aquí es. Let's get going. Bueno. Mira, no estoy bien de... Déjame. ¿Qué es esto? Cabeza de... Cabeza de carnero. Dios, eso yo no le veo forma. Ah, ok. La hierba se llama cabeza... Ah, ok. Especifica, jo. Me quedo así con... Con el trasero... Con el trasero abierto cuando dije que esa carnero... ¿Qué es esa cara? ¡Buenos! Vamos a subir, bájale un poco. Muy alto. Idealismo y pragmatismo para principiantes, parte 2. Ah, es tú. I got his letter. Ah, Mr. Arthur. Sir. Educación es la más maravillosa cosa. Uh-huh. Es va a nos elevar y más elevar. Ok. Es va a hacer la cifra y la etica de los trabajos de un maldito pragmatista como yo. Y la llamada de más, 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 más. Aquí, aquí. Sin eso, nosotros somos sabores. Pero, con el aprendizaje, por qué, en 50 años, un hombre sacerá sus armas y empezar a vivir una vida de puridad desesperada. ¡Hier, hier! Pero, los ricos pueden ser tan muy self-absorbrados. ¿Seguimos? ¿Igual o peor? ¿Cómo no puedo ayudar? No, no. En cuanto a las armas. Bueno, aquí no. Pero en otros países sí. La violencia nunca es correcta. Me acuerdo con vosotros. Pero no es violencia. No es violencia. Es la justicia de violencia. ¿Aquí? ¿Aquí? Oh. Ha, 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 ha. Against Hector Fellowes' worst nature. To convince him to make good on his promise to help finance the library. Who is he, and where do I find him? He's a newspaper man. And he's... He's leaving town. On a coach. Heading to his country estate. Because he doesn't like your heavy-handed approach. Well... Okay. He certainly won't like my heavy-handed approach. Thank you, Mr. Arthur. You'll spot him on the road through the bayou. He has a red coach. So we are clear. I do not approve of this behavior. Okay. No sé, como es que se ve un poquito rejiego el señor. Como que no le gusta. Bueno, es que ¿a quién le va a gustar estar amenazando gente? Para tus propios beneficios, solo porque tienes dinero. Epa, epa, por aquí no es. En parte lo comprendo, pero bueno, aquí es el salvaje oeste. Por eso lo llamaban así, el salvaje oeste. Pero bueno. Aunque mi salvaje anda muy bien, pero para ver. Es que como ya estoy enfermito. Como soy enfermito, entonces tengo que estarme cuidando. ¡Vámonos! A ver, a ver. ¿A dónde está ese punto? Que no lo... Ah, ok, aquí está. Vale. Vámonos. Let's pay him a visit. Yo siempre me señala ahí. Este caballito necesita la de... Come on. Pegaso de apio. Bueno, para la salud. Bueno, no ayudó mucho, pero bueno. Hay otra cosa que le ayude para ver. Es que no ayudó mucho. Ah, mira, una mazorca. Toma. Mira, mira. Bravo. Ahora sí. Estamos listos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Voy a ir. Ok. ¿Qué quieres de lo que quieres? Señor Fellows, ¿no? Charity, señor. Y una apelación a tu mejor naturaleza. Esto es lo más impudente. Oh, no. No, no es lo más impudente. Confío, mi, padre. Me puedo dar un poco más impudente, pero esto es una buena causa para un hombre gero, como tú. A oportunidad de añadirle un dignidad a todo eso. Dignidad? Por ayudarte a financiar la biblioteca en la ciudad. Pienso el prestigio, señor. Oh, sal de mi carriera. Pero el mayor... El mayor? El mayor es un periód. Me, también. Y soy un periód. No voy a ser burlado por ti, señor. Sal de aquí. ¡Gracias! Sal de aquí. ¿No? Ah, ok. Ok. Ok, ok, ok. Vamos. Muy bien. You know, they say it's better to give than to receive, and certainly in the case of a beaten I know that's true, now the mayor awaits your checks, sir. Been a pleasure. There's a good man in there. Let them live a little more. Robert, hold up. Ya se puede tranquilo, señor. As you were. Come on. Okay. El de acá se la can después de la tarde, se dice en la noche. Bien, ok. Pero es que esas bandas son... ...pero bastante, bastante gordo, por decirlo así. Y... ...aquí ande voy. Me supone que tengo que ir. A ver, aquí. Ha, 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 ha... This is down. Go over here. Just go over here. Oh, my God. It's um bit of my... I'm sorry. I'm really sorry, but... Oh, my God. Bueno... Bueno, te lo siento. Sí, te escuché. Pero, quiero decir... Bueno, yo... Este país... es un hombre que se deslizó. Eso es lo que es. Y no es mi culpa más que es de nadie. Un hombre que se deslizó? Entonces, deslizó la gracia. No solo de los hermanos de Hell, señor. Pero ¿cómo? Quiero decir, todo lo que sé hacer es luchar. Creo que... Yo estaba libre de luchar. ¿Dónde está tu hijo, Mrs. Darrell? ¿Dónde piensas? ¿Dónde piensas? ¡Dónde está el minuto! Hasta que se enferme. Y no será mucho tiempo, por lo que se trabaja el duro. ¿Vale? El Bowman no le gusta, así que se obtiene lo peor de lo peor. Tal vez pueda ir. Tal vez puedas dejar de nos solos. Tal vez. Tal vez puedas ir a luchar en algún otro lugar. Bueno, para los que no lo hayan captado, la señora Downs es la esposa de las primeras deudas que cobramos de un señor que estaba enfermo. Y lo golpeamos para que los pagara. Es cierto que era como una especie de granja o algo así. Eh... Para subirme un poco... Fue una de las deudas que cobramos y el señor estaba muy enfermo. Dejenme para ver... Resistencia. Pero, ¿qué pasó? Bueno... ¿Qué? No sé si ustedes se acuerdan. Cuando nosotros cobramos esa deuda, ese señor nos escupió sangre. ¿Qué pasó? Que ese señor tenía tuberculosis. Entonces... ¿Qué pasó? Que nos contagiamos de esa tuberculosis. O sea, fue un pago... O sea, así lo considero yo. A lo que tengo entendido. Porque él ya estaba enfermo. Y por eso Arthur se contagió de esa enfermedad. Entonces... Arthur... Para este punto... Él quiere compensar el daño. A pesar de que ya sabe... Que bueno, no es muy tarde... Para hacerlo. Pero quiere hacer algo... Para sentirse por si... Bien... Bien consigo mismo. Entonces... ¿Quién es? ¿Quién es tu padre? Mi padre murió. Y este hombre... Él mató él. ¿Qué haces aquí? Leave el chico alone. ¿Por qué te mató su padre? ¿Te detrás de su mamá? He, 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 he... Stop bullioning el chico. ¡Vamos de mi negocio, señor! Leave... ...el chico alone! ¿O qué? Or voy a matar también. No, 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 no. No, no, no. Mira a ti, muy malo y malo y malo. ¡Suscríbete, ya hermito! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y el hijo de Hora aquí! ¡Suscríbete! ¡Venga! ¡Ajá! ¡Suscríbete! 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 ¡Dagraciado! Voy a estar enfermo, pero detrás de tu fuerza ¿Qué importa? Bueno, voy por mi sombrerito Adiós ¿Dónde está mi caballo? ¿Dónde está mi caballo? ¿Y sé qué está haciendo ahí? Hablando con el cochero ¿Qué fue eso? Ah, es que mi caballo lo estaba reteniendo Diciendo, vamos a saltar aquí al cochero Ya he tenido programado lo que tiene que ser Vamos a ver Vamos con la viuda de una vez Que por cierto Me parece que por aquí Había algo No me acuerdo qué era Pero había una roca especial Good God Muévase Déjenme pasar a mí primero Porque usted es un inútil Quítense Todos ustedes se estorban Pucha Se mueve más la solitaria Que tengo en el intestino Porque ustedes Si no mal no me acuerdo Era como una piedra Que tenía Como una especie de Era por aquí ¿Dónde era? ¿Dónde era? Aquí Una piedra que tenía Como una inscripción Pero es que no me acuerdo Déjame bajarme primero ¿Ves? No me había equivocado Porque me acuerdo Que era un escenario Así más o menos Quise inspeccionar Símbolos del viejo mundo ¿Qué hice? Me pregunto ¿Qué dirá? Vale, entonces Para verlo más de cerca Es que son unas inscripciones Que Realmente nadie sabe ¿Ves? Pareciera Como Una escritura Como No sé Como el tiempo Los vikingos Tal vez Pero yo había escuchado Que eran Como Símbolos del viejo mundo Como Que era El idioma Fenicio Como que era Supuestamente Un idioma Fenicio Y supuestamente Lo que decía Porque no me acuerdo mucho Era que Habían llegado A este lugar Que encontraron Unas personas Agradables Y que las iban A dejar en paz Bueno, ya llegamos Señora No sé Que se haya Bañado mucho Oh, hey there How you feeling, ma'am? Much better than I felt In a long time If we hadn't caught that rabbit I don't think I'd have made it Another day Well, you look better Better And determined Thanks to you And if I'm gonna learn To hunt I figured it was Time I learned How to use Cal's gun Properly Well, how's that Working out for you? Well, let's just say My prey is looking Decidedly unscathed But the end of labor Is to gain leisure Is that not what Aristotle said? Well, I I don't know much About Aristotle But, um I know a thing or two About shooting a gun Look You gotta Hold steady And firm You just focus Breathe slowly And always pull the trigger On empty lungs Here I'll show you Okay Calm and steady Don't snatch at the trigger Okay You make it look so easy All right You try now Remember to breathe I don't Need to breathe out Need to breathe out Would you look at that? I haven't been that close all day Okay Not bad Focus on the inhale Shoot on the exhale My turn I'll shoot a few more This time Okay I don't know I don't know I don't know I don't know Oh no That wretched rat Over there You see It's been a thorn On my side Ever since we moved here Kill it Please Okay And where she went I don't see her I don't see her I don't know She got away I told you It was fast Anyway My turn She told me At the time The bastard I don't see her Let's go Come on Come on Let's go Let's go Let's go Okay Go ahead and take a seat at the table Food is just about done Okay Okay Let's sit down Let's go Let's go Let's go Let's go Oh Well It's good and hot I hope you enjoy it You helped me to catch it After all Bon appetit Please enjoy Okay And thank you again For everything I really am grateful It was nothing You're a good man Oh You don't really know me I know enough There's always more to find In ourselves You helped me to see that Oh My husband Cal Was such an optimist I found that to be very contagious But there's a fine line between optimism and naivete And you were both Born with a silver spoon Banquets, butlers, valets Ah, they were millionaires Sounds terrible Oh It was just So many people Oh So many things I was lost I was lost I was lost Crushed by it I feel sick My father was very Overbearing Then we came out here And I got crushed by this You know I pictured myself Picking fresh vegetables Sipping homemade wine Writing a great novel But I turned out to be a far more pathetic anti-heroine than any I could ever pen Oh, well I reckon you're gonna be just fine Are you all right? Can I get you some water? No, I'm fine I just don't Oh, God Thank you for this I think it's best if I just If I make Oh Stay right there It's gonna be okay Oh, what a sad thing It's progressing That bad What a sad thing What a sad thing Mi querido Arthur, he ido a la escena. No es una frase que pensaba que cualquier pen de mi hubiera ever imprimido, pero, sin embargo, una que estoy muy orgullosa de finalmente poder escribir. Estoy muy agradecido a vosotros por todo el apoyo y encorajamiento que has dado me. Hay un dinero en una caja en el nightstand. Por favor, lo que tengo. Tengo mucho más que necesito en la ciudad, y me gustaría que tenías. Please take care, and remain true to the man I know you are. Bueno, pero es que me acuerdo que había revisado y no había nada interesante. Ya me voy. Mi querido Arthur. Uf, esto me llama querido ya. Qué bonito. Vamos a ver. Ahora de aquí. Aquí.